Una de las conclusiones a las que se llegó en el taller de Big Data Cloud y manejo de información en Andicom 2014 fue que la información es indudablemente el activo de negocio más importante en toda organización y persona y se debe acompañar con políticas de Estado. Los retos están en la parte de la seguridad, de la privacidad, donde empezamos a manejar grandes volúmenes de información, información de los ciudadanos, entonces tenemos que respetar los datos personales. Hay muchas herramientas en el mercado, muchas herramientas disponibles para las empresas y para los ciudadanos para proteger su información. Hay buenas prácticas además que tenemos que adoptar, no debemos usar la misma clave en todas las plataformas que utilizamos, tenemos que estarla cambiando, no se la podemos decir a otros. Hay unas cosas de sentido común que no debemos hacer y que es lo que nos va a ayudar a cuidar nuestra información. La masificación de la tecnología ha generado una nueva ola en la modalidad de robo en la información. Primero que todo, ser consciente del marco legal aplicable y cómo lo vas a ajustar para cumplirlo. Eso es fundamental desde el punto de vista de las organizaciones. Desde el punto de vista de la persona, independiente que esté en una organización o independiente que esté en tu familia, es muy importante los cuidados sobre la información. Eso es un valor importante que debemos comenzar a inculcar en nuestras familias, en nuestros compañeros de trabajo, en nuestros jefes. El valor de la información y cómo cuidarla.